Música Desde AVEAS, nuestro primer contacto con Intiex, lo que más nos llama la atención es su capacidad de adaptación y transformación de una empresa industrial tradicional. Es un ejemplo de cómo desde Vizcaya, con la apuesta por la innovación, por las personas y con la implicación del equipo directivo, se puede ser líder mundial en su sector. Lo Intiex es una empresa de bienes de equipo, está enfocada en Urduliz, formada en el año 1996 y sobre todo está enfocada en diferentes sectores, uno de ellos es el energético, termosolar, oil and gas, incluyendo los petroquímicos y hidráulico. TEC tiene, yo creo que una de las grandes singularidades que tiene es la flexibilidad y agilidad para acomodarse a las necesidades del mercado. Una de ellas, podríamos decir, que es la internacionalización. De hecho, en los últimos años se han creado delegaciones comerciales en extranjeros, en los países de Estados Unidos, en la ciudad de Houston, en México, en la capital, en México de la EDF y en Bogotá. Otro de los grandes aspectos y puntos fuertes de nuestra empresa Vizcaya es la apuesta que ha hecho por el I+.D. Dentro de ello lo podemos definir como, en los últimos años, nuestra empresa ha hecho inversiones de alrededor de un millón, millón y medio en maquinarias de última generación, principalmente en la fabricación de equipos. Y finalmente es el alcance de su ministro. Lo Intiex ha pasado de lo que es una fabricación básica en cuanto a plano a coger la responsabilidad total de alcances y productos, incluyendo la ingeniería, diseño, fabricación y sobre todo la puesta en marcha de los equipos. Y en cuanto a los retos a medio y largo plazo, pues bueno, pues básicamente estaría basado en tres pilares. Uno de ellos sería nuestra presencia, mayor presencia internacional, sobre todo con delegaciones comerciales, en países emergentes. Otra sería el aumento de acuerdos de licencia, sobre todo de equipos complejos y de alto nivel tecnológico. Y finalmente, que igual esta es la única de las más difíciles, sería la implantación en el extranjero de instalaciones de fabricación.